Castilla es uno de los distritos de la provincia de Piura, que ha sido noticia en los últimos días debido a la inseguridad ciudadana, con el caso del suboficial PNP Elvis Miranda y el presunto delincuente abatido. Un problema difícil de combatir, más aún cuando la seguridad ciudadana que depende de la comuna distrital solo cuenta con una camioneta de serenazgo para patrullar todo el distrito. Nosotros en el tema de seguridad ciudadana a nivel del distrito, hemos tenido... Perdón, tenemos una población de más de 160 mil habitantes, necesitamos sí o sí contar con ocho camionetas, 20 motos lineales y un promedio de 120 serenos, pero encontramos 29 repuestos judiciales y encontramos 22 que contrató la municipalidad. Estamos haciendo todo el esfuerzo de llegar a 60 serenos. El alcalde de Castilla, José Aguilar Silva, afirmó que la logística que manejan respecto a seguridad ciudadana es precaria. Además reveló que de las 22 cámaras de videovigilancia con las que cuenta el distrito, solo cuatro se encuentran operativas. Tenemos 22 cámaras, pero de las cuales solo funcionan cuatro, hemos encontrado 18 operativas. El patrullaje integrado mañana lo empezamos con los amigos del Indio a las ocho de la noche y así varias comisarías de Castilla que están instaladas van a hacer algún patrullaje integrado en coordinación con los vecinos y la municipalidad conforme lo ha dispuesto la alta dirección de la Policía Nacional. En este aspecto manifestó que Castilla necesita 80 cámaras de seguridad y que ya se está evaluando reparar las dañadas y adquirir al menos 10 videocámaras más. Vamos a hacer el esfuerzo de por lo menos llegar hasta 30 desde nuestro presupuesto y articular algunos sistemas de videovigilancia que tienen algunas organizaciones como Miraflores, Santa Rosa Contriclub, Miraflores Contriclub. Asimismo aseguró que se vienen haciendo las gestiones para colocar un puesto de auxilio rápido cerca al lugar de esparcimiento Atlantis, lugar de alta incidencia delictiva y de contaminación debido a la acumulación de basura. Sí, ya estamos haciendo los procedimientos para poder, dentro del marco legal, instalar uno de nuestros puestos de auxilio rápido que se va a hacer fuera del Atlantis, que está ubicado en la Panamericana y donde tenemos un problema con el tema también de basura y queremos ahí serenos que puedan vigilar para controlar el tema de la contaminación ambiental.